Hace unos días denunciamos los argumentos ridículos que decía el Vaticano, donde él supuestamente festejaba el Ramadán de los musulmanes, y nos invitaba a todos a festejar al Ramadán de los musulmanes, es una cosa muy diabólica, pero viene desde el centro de Roma, las pruebas ahí están, usted las puede ver. Y también hubo un obispo cantero de España que hacía incluso indicaciones a sus sacerdotes de que celebraran también el Ramadán ellos juntos, pidieran por los musulmanes, por así decirlo. El día de hoy, digo lo contrario, me parece que estos señores no ven la realidad del mundo, lo que está pasando a su alrededor, en un país asiático que te voy a mostrar el día de hoy, dos monjas, dos religiosas fueron multadas por leer las lecturas en la misa, y eso es aterrador, porque la libertad a la que ellos nos invitan simplemente no existe. De esto vamos a hablar el día de hoy, en este programa, te invito a que me acompañes, querido hermano en Cristo, y sin más, comenzamos. Habemos papas, cardinales Ratzinger. Ratzinger. Pero, obviamente, en esto no se pronuncia, ni obviamente lo hace público, ni mucho menos lo va a hablar, lo va a reflexionar. Eso vamos a hablar el día de hoy. Mira, te muestro la información, aquí tienes una foto de una religiosa que nos deja de lado. Bueno, son dos monjas las que vieron esto, simplemente nos dejan pasmados. vamos a darte esta información que es muy importante multan a dos religiosas por leer las lecturas en la misa en este país asiático los fieles de la parroquia de San Nicolás en Talas Talas, Kirugistán estaban celebrando la eucaristía cuando de pronto ingresaron los agentes del orden local para multar a una religiosa por haber leído las lecturas de la misa así empezó la noticia de acuerdo con las agencias de investigación el hecho ocurrió el domingo 26 de marzo en el país asiático Kirguistán se llama el país que es la mayoría o que es de mayoría musulmana que forma parte de la ex unión soviética en el insólito hecho la hermana Daniela se llama la primera religiosa es de nacionalidad eslovena e inmigrante de la congregación de las hermanas franciscanas de la enseñanza fue multada con aproximadamente 100 dólares por los agentes de la policía por solo leer la lectura en la misa según los oficiales la religiosa había infringido la ley de propagar el catecismo entre la población tales sin el permiso de la comisión estatal de asuntos religiosos para el hermano jesuita uno de los que está ahí es rector rector de la curia de la administración apostólica de Kirguistán esto es consecuencia de la ignorancia del personal de los que aplican la ley porque supuestamente él dice que no se puede hacer cabe resaltar que los misioneros extranjeros solo pueden predicar y presidir la misa con el permiso gubernamental especial por ello el hermano jesuita enfatizó que han empezado incluso una contrademanda para evitar que sigan multando a las religiosas pero hubo una actualización de esta información esto es lo que se creía pero hay otra actualización o sea lo más reciente que se dio el miércoles 19 de marzo donde la agencia también informó que no fue una sino fueron dos las religiosas multadas alrededor con 100 dólares cada una por haber supuestamente leído las lecturas en la misa una se llama Daniela y otra se llama Eva procedente de las dos de Eslovaquia Eslovaquia eran pertenecientes a las hermanas franciscanas y fueron multadas ambas religiosas le dieron las lecturas en la misa dominical lo que ocasionó que los agentes armados las intervinieran junto con los demás fieles al finalizar la eucaristía a las hermanas se les obligó a firmar un documento donde aceptaban su culpabilidad para que las los fieles pudiesen irse tranquilamente a casa es importante destacar que los católicos no gozan de libertad en esos países musulmanos yo pienso que en ningún país musulmano podemos decir que gozan de libertad los católicos al menos una libertad como es no es así solo disfrazada en este país Kirungustán los católicos son una minoría religiosa se calcula que son algunos miles y que solo unos 500 van a misa a las 9 parroquias que hay en todo el país por la lejanía de los terrenos muchos optan por reunirse en casas y rezar algunos rosarios y sobre todo también hacen hincapié en la severa falta de sacerdotes y religiosos que hay en esos lugares un informe de ayuda a la iglesia necesitada describen que la constitución de este país protege la libertad religiosa pero que una ley de religión en 2009 la restringe están haciendo leyes para restringir a los católicos es obligatorio para los grupos religiosos el registrarse ante las autoridades además existen limitaciones para la actividad misionera y la formación en la fe las reuniones religiosas están permitidas solo en los lugares autorizados mientras que importar o distribuir textos religiosos está censurado los musulmanes que se convierten al catolicismo son discriminados maltratados y expulsados de la sociedad sin importarles a las autoridades nada esta noticia fue editada apenas en este 29 de marzo lo más actual que está viviendo este país asiático ahí está el teatrito del papa francisco y de los que promueven supuestamente esa convivencia con los musulmanes pues yo pienso que es difícil porque ve díselo a las personas de esos países para que te digan como se vive en la realidad vuelvo a repetirlo yo creo que ningún país musulmán goza de libertad para los católicos los católicos no gozan de libertad pueden los textos ustedes lo saben y más los que viven en países como México saben que los textos dicen una cosa pero las prácticas son otras eso es eso es eso es obvio y aquí pasa igual ¿no? estamos viendo por ejemplo papa francisco que dice que hagamos las paces y que el ramadán y que felicitemos y que convivamos pero como le decimos a esas dos monjas y al pueblo que sufrió la opresión aquí lo dice el texto de la noticia claramente hay una chica que fue hay unas dos religiosas que fueron multadas solo por leer las lecturas y los católicos de esos lugares mejor no van a misa porque la lejanía las opresiones y si un musulmán se convierte al cristianismo al catolicismo es prácticamente pierde su vida está muerto socialmente es discriminado es maltratado y usted aplíquelo a las condiciones de la vida diaria y es una se pudiese decir es lo más malo que te puede pasar ¿quién te va a dar trabajo? ¿quién te va a respetar? todos te faltan al respeto te insultan te gritan te increpan te humillan te hacen daños a tu propiedad te persiguen es una cosa te atosigan es una cosa tremenda el que un musulmán deje el islam para venirse con los católicos pero si obligan a los católicos a que se convierten en el islam entonces ¿de qué estamos hablando? ¿dónde está la coherencia? ¿o dónde está la igualdad de la que en el Vaticano nos hablan hermanos en Cristo? es terrible esta información pero así están las cosas lo que nos dicen los obispos en España respecto a la unión con los musulmanes y a felicitarlos por su ramadán es simplemente una farsa tristemente una utopía que no la vamos a encontrar porque los musulmanes en el fondo lo que pretenden es convertir a todos al islam y lo que ellos pretenden es el desprezo bueno lo que ellos dicen y profesan es el hacer un lado el menosprecio y sobre todo el denigrar la religión católica entonces ¿cómo nos vamos a poder encontrar esa paz a la que el Vaticano y el obispo no está es terrible pero es la verdad así están las cosas ya hay religiosas mujeres y hombres multados prisioneros por llevar a Cristo entonces los abusos de A para acá son permitidos pero el silencio sobre todo la pasividad y la sumisión de la iglesia católica es impuesta por parte de los jerarcas hermanos en Cristo esta es la situación vertemos poquito abramos los ojos y no olvidemos que la única salvación es Cristo nuestro Señor la única salvación plena completa está en la iglesia católica la iglesia católica